Hola, bienvenidos todos a mi canal, esto es Carmen en azul y rosa y hoy os traigo un vídeo que es agradecimiento a una suscriptora que me ha hecho un regalito es una niña preciosa de 10 años que se llama Nekane y es la hija de una compañera de trabajo, me lo ha hecho llegar a través de su madre y estoy súper emocionada y este vídeo es para agradecérselo, mirad lo que me ha regalado, son unos anillos, lo tengo sin abrir, quería hacer el unboxing con vosotras pues porque, bueno, sé que por lo que me ha dicho su madre que es mi mayor admiradora y le doy las gracias, Nekane, vale, entonces bueno, lo tengo sin abrir para que lo veáis qué paquetito me ha hecho, ella sabe hacer este tipo de anillitos, que yo para las manualidades soy una negada y como os digo, me hace muchísima ilusión y os lo quería enseñar, bueno, como veis, lo tengo sin abrir, no sé cómo viene, le voy a quitar el lacito me he traído una tijerita por si acaso tengo que romperlo, vale, el lacito se quita, es que con detalle del lacito, os hago hasta el unboxing tiene en su sobrecito, pero es que además un sobrecito de lunares precioso, y voy a sacar los anillos mirad qué bonitos son, uno en azul y otro en rosa, como debe ser, pues los saco de aquí, estos anillos los hace ella entonces, bueno, me encanta el rosita y el azulito, me los voy a poner oye, qué bonitos por favor, no me digáis que no, estamos hablando que es una niña de 10 años y mirad qué bonitos, pues Mecane, muchísimas gracias, me encantan, me los pondré, porque me parecen súper bonitos sobre todo para verano, así, bueno, yo ahora tengo las manos muy blancas, porque estamos a otoño-invierno pero en veranito me voy a quitar los míos, porque así lo vais a apreciar muchísimo mejor y así los vais a ver, bonitos no, lo siguiente, me hace muchísima ilusión muchísimas gracias, Mecane, sé que me ves siempre, sé que te gustan mis vídeos y te estoy muy agradecida por el regalito nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, espero que sí, darle a like si no me conocéis, os animo a suscribiros y nos vemos en el próximo, adiós